¿Qué es lo que se ha creado en el campo? A ver, estamos muy comprometidos con el campo, con la vida sana, entonces, bueno, ¿qué más satisfacción que es? ¿Cuáles son las premisas que hay que tener para crearlos sanos, bien alimentados y en libertad? Uno se tiene una satisfacción enorme porque ellas vamos temprano, que le damos el maíz, luego de poner que al mediodía ellas ya salen, le abrimos un rato la puerta para que ellos puedan pastorear, si bien en su mismo entorno, en su gallinero, tienen pasto y todo, pero le abrimos para que ellas puedan salir un poco, salen, corren, bueno, ellas duermen bien, comen bien, picotean, lo que por ahí les puede faltar, si bien le damos maíz, arveja, ellas van picoteando lombrices, la tierra, están sanas. ¿Y les cuesta mucho colocar la producción de estas gallinas ecológicas? No, 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 para nada, la producción que nosotros estamos haciendo, la estamos vendiendo en el entorno donde estamos nosotros, que es en Álvarez, en la zona rural, pero también estamos con, pertenecemos a un colectivo que se llama Almacén Ambulante, el cual en los bolsones agroecológicos estamos mandando la producción y también en la feria, que se hace los tercer sábado de mes, en Almacén de las Tres Ecologías y también en el trocadero de Calle 9 de Julio. Sí, sí, ahí estamos con nuestra producción. ¿De huevos? Huevos, algo de pollo y materia orgánica, que es lo que hacemos también, y cerdo.